Hola que tal familia mochicos y familia bye bye como están todos ustedes Hoy vamos a iniciar la aventura, nos vamos a lanzar a Barrancas del Cobre con nuestros amigos de Valderrama Tours Es un gusto estar compartiendo esto con ustedes, así que la aventura inicia en este momento mi estimadísimo Por favor enfóquele al mapa si es tan amable usted porque no se para donde vamos a ir Pero seguramente, no, 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 divisadero, chequenle nada más aquí En ese punto es donde seguramente nos vamos a encontrar en algunas horas más Así que, ánimo familia, por aquí iniciamos, un gran saludo para todas las personas que nos están viendo a través de las cámaras de mochicos Y bye bye en YouTube, ánimo, continuamos